La imprenta Junto a la invención del papel en la Edad Media, los chinos dieron los primeros pasos a la invención de la imprenta, buscando un elemento a través del cual, en lugar de copiar escritos a mano, estos pudieran obtener muchas reproducciones iguales de un escrito original. La solución a la invención de la imprenta fue labrar los caracteres de una página sobre una plancha de madera, de tal manera que estas formas sobresalientes fueran entintadas y presionadas sobre las hojas de papel, un sistema similar a los sellos de la actualidad. Algunos siglos más tarde, cada uno de estos signos era labrado en un trozo separado de madera, el cual se combinaba con otros para realizar expresiones. Este sistema era mucho más rápido. Aunque la gran cantidad de signos de la lengua china complicaba la situación, utilizando estos métodos fueron impresos libros y calendarios. Han sido muchos los estudios que se han llevado a cabo para saber si Gutenberg fue el verdadero responsable de la invención de la imprenta y de las letras móviles. Muchos han concluido que no es así. Algunos antecedentes aseguran que fueron los babilonios, quienes conocieron la impresión con sellos de arcilla. Los chinos sobre el año de 1041 también realizaron impresiones con este tipo de letras. Por otra parte, en la Edad Media se hicieron grabado de páginas enteras utilizando los grabados de madera. El mérito indudable que sí le podemos atribuir es una mejora sustancial de todas las técnicas usadas hasta ese momento. Gutenberg se propuso hacer una copia de la Biblia en un tiempo mucho menor de lo que se tardaba un monje copista en hacerlo a mano, técnica habitual para la duplicación de libros en esa época. La expansión de la imprenta se debió a la rapidez de la ejecución de las copias y al entregar el primer pedido de 150 Biblias comenzaron a obtener muchos más pedidos. Gracias a este invento ahora existen máquinas modernas que logran imprimir cientos de copias en minutos y por supuesto a color. Gracias. Gracias. Gracias.